¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Gracias por hacer la conexión. Si es la primera vez que escuchas, quiero contarte que Latitudes es un proyecto de profundidad y de fondo que nació en 2020 con el propósito de que juntos reflexionemos para imaginar un mundo más habitable. Ya sé que imaginar está muy difícil en este tiempo veloz, pero para conseguirlo me he valido del relato, del poder de la palabra, porque creo, y de verdad lo creo, que una historia bien contada puede tener un impacto profundo, puede sembrar la curiosidad que tanto necesitamos y puede ampliarnos el horizonte. Por eso, cada año, Latitudes trae consigo dos formatos de podcast, el narrativo y el conversacional. Lo que estás por escuchar es justamente un episodio más de la edición conversacional que te traigo para celebrar los años que cumplimos. Hoy voy a presentarte a una persona que admiro y hay que decirlo que quiero un montón. Es una de las referencias que más me ha inspirado a contar historias, porque si hay algo que hipnotiza y encanta sobre Martín Aguilar Riverol, el invitado de hoy, es su magnetismo a la hora de entrar a un aula o a un salón de clase. Martín se ha dedicado a la educación toda su vida, 32 años para ser precisos. Enseñar ha sido su vocación. Su trabajo es formar a futuros profesores, labor que hace desde su natal Ciudad de Mérida, en México. En el transcurso de los años ha impartido materias con matiz humanista. Ha enseñado lógica, ética, etimología griega y romana, mitología e investigación y, recientemente, emprendimiento. Sobre todo, Martín Aguilar Riverol tiene un don, su voz. Y no solo me refiero a su tono, sino a la manera en la que consigue que las demás personas guarden silencio y escuchen a lo que él tiene que decir. La de Martín es una voz que ha aprendido a no doblegarse, a expresar sus ideas con la fuerza propia de los huracanes y la determinación estratégica que los más grandes generales han tenido para ganar batallas históricas. Por eso, quédate y únete a la conversación de estos dos amigos que se quieren un montón. Ya sea que hayas tenido la suerte de escuchar alguna de sus clases o charlas o que es la primera vez que escuches sobre él, él y yo versaremos sobre la importancia de la palabra que se pronuncia, la necesidad que el ser humano tiene por expresar su visión del mundo, los desafíos de la educación y el impacto que puede generarse entre docentes y estudiantes en un lugar tan cotidiano como lo es el salón de clase. Así que yo suelto el texto, te invito a que vayas a YouTube o que seas curioso y que veas que ahora Spotify también permite el videoblog y que además de ponernos voz, nos pongas cara y eso, que te la pases bien en esta conversación que está por iniciar. Hola Martín, bienvenido al cumpleaños número 3 de Latitudes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y para participar en mi aniversario número 3 que a todos nos llena de orgullo. Yo también estoy muy orgulloso Martín, lo tengo que decir. Bueno, quisiera empezar a conversar contigo porque, y haciéndote una pregunta que, aunque llevamos muchísimos años siendo amigos, creo que nunca te he hecho. Y es, ¿de dónde te viene el, por un lado, el interés de convertirte en profesor? Y por otro lado, ¿de dónde te viene ese gusto por los relatos y particularmente de la mitología? Bueno, realmente desde muy niño me llamaba la atención la figura de un maestro en el aula, del impacto que puede tener en las personas, de un impacto que no solamente es de un conocimiento en alguna ciencia, en alguna arte, sino también de ese impacto en la postura y la cosmovisión que pueden tener los estudiantes, ¿no? Ahora lo veo con una cierta madurez, pero cuando era un niño lo veía y se me hacía sumamente interesante. ¿Y tuviste alguna referencia, alguna persona, no sé, que a lo mejor así como tú representaste para mí el gusto de poder tener locuencia a contar historias, ¿tuviste a alguien en el camino? Bueno, como que hay algunas figuras de mucha relevancia o con mucho significado para mí, en cuestión de la narrativa realmente se lo agradezco y se lo debo a una gran señora, doña Tere Méndez Lara de Fernández, era una maestra del Rogers y con ella tomé clases de literatura y era asombrosa, era... es una maestra deslumbrante, ¿no? Y también, o sea, enseña o de ella aprendí mucho la facilidad o la manera de cautivar a través de la narrativa y también de la humildad, porque yo iba a empezar a dar clases de literatura y ella era una maestra de literatura en el Rogers, ya súper consolidada, una señora mayor, y cuando yo le pedí ayuda, porque iba a impartir las mismas asignaturas que ella, nada más que yo en otro colegio, la fui a ver y ella tenía todos sus materiales en una grandísima mesa que tenía en su hermosa sala y todos fotocopiados y todo eso me lo estaba obsequiando en ese momento para que yo pueda participar y hacer un mejor trabajo como maestro de literatura. Y eso fue muy grande para mí, porque antes obviamente no había USB, no había Internet, no había ni siquiera computadoras como para que te mande la información así, ¿no? Y el tener cierta información o narrativa era algo sumamente valioso, porque no había, pues no había las facilidades que hoy se tiene para tener la información de lo que cualquiera quisiera. ¿Y la mitología también te viene de ella? Sí, sí, sí. Ajá, sí, la mitología y también la literatura española. Con ella también trabajamos y me enseñó mucho. Éramos un grupo de personas a quienes nos enseñaban literatura española, literatura inglesa, literatura de la India, literatura griega y romana, Hace rato dijiste que te pasó como ciertas recomendaciones para cómo cautivar, ¿no? Al momento de narrar una historia. ¿Cuáles serían para ti las dos o tres principales? Por ejemplo, cuando tú te plantas en un salón de clase y vas a empezar a arrancarte a contar un mito, ¿qué recursos tienes para cautivar? Pues yo creo que el creerte la historia, el verte en la historia y el fijarte mucho en esa abundancia de detalles para que se le pueda hacer más gráfico, en este caso, a los estudiantes o cuando hablas con tus amigos, ¿no? Yo creo que son tres ideas así muy significativas para mí para poder narrar, sí. Vamos a hablar de la educación como un puente para la expresión. Y te lo digo porque yo recuerdo a mis años de estudiante en la universidad, ese momento a lo mejor en el que estábamos en algún auditorio, venía un ponente a exponer y cuando terminaba venía la famosísima pregunta de ¿alguien tiene alguna pregunta? Y aunque tuvieras una pregunta cuando eres estudiante o cuando estás en situaciones similares, como que no te sueltas tanto porque te da miedo pronunciar en público, ¿no? Te da como que miedo levantar la mano y que alguien se ría, que a lo mejor puedas hacer alguna pregunta que no viene al caso. ¿De qué manera la educación, tú que eres formador de personas, es un medio para que consigamos expresar todo aquello que llevamos ahí? Bueno, yo creo que sí es un medio muy importante cuando se trabaja con mucha responsabilidad y con la conciencia de lo que la educación y la formación implica. Yo creo que eso es una variante muy importante y creo que eso, al conocer la trascendencia que la educación tiene para que una persona se exprese y las demás personas también lo puedan hacer, creo que eso ayuda mucho en ese significado para poderlo expresar y para poderlo trabajar. ¿Cómo los ayudas tú? Ponme un ejemplo, no sé, ahora mismo en tu aula, en tu salón de clase, ¿qué notas en tus estudiantes que hay que desarrollar para que eso puedan tener como opiniones firmes, argumentadas, pensamiento crítico? Yo creo que cuando se enseña cualquier concepto y se pasa a un sentido contextual vívido, próximo de los estudiantes, adquiere significado. Entonces, cuando para el estudiante algo es interesante, es algo significativo, es útil, pues la forma de desenvolverse cambia. El estudiante participa un poco más. No descuido o no olvido ese sentimiento que el estudiante siempre tiene, o hasta un maestro cuando pasa al rol de estudiante, siempre existe ese temor, esa, no lo sé, puede ser esa inseguridad, podrías llamarse así también, para hacer alguna pregunta o para hacer algún comentario. Yo creo que lo primero es enseñar contenidos que sean contextuales, prácticos, vívidos, próximos para el estudiante, con ese significado cotidiano, para que surja esa primera intención de participar, de cuestionar, o de comentar algo para enriquecer el concepto. ¿Crees que hay contenidos actualmente en educación que no están aterrizados al momento que estamos viviendo? Posiblemente sí. Yo digo que sí, porque la educación es un instrumento para formar, en ese caso, a los ciudadanos, a los seres humanos, para ser funcionales, útiles, proactivos, y agentes de cambio en la sociedad. Y yo creo que la educación no del todo atiende estos contenidos significativos, es muy fácil. Basta con ver las hordas de desempleados, de subempleados que tenemos aquí en México. Eso para mí es un indicador de que la educación no está atendiendo las necesidades y las realidades que en el país se viven, que en los pueblos se padecen, y que el propio estudiante o ciudadano en un futuro va a... con lo que el estudiante se va a enfrentar, o se está enfrentando todos los días. Por ese lado, yo considero que estamos un poco lejos de esta realidad. Vale. Vamos a hablar más adelante sobre los desafíos de la educación, pero acabas de mencionar una palabra que me gusta, que es útil, ¿no? Este sentido práctico, útil, funcional, que la educación debe de darnos para enfrentarnos a la vida. Y a propósito de lo útil, traigo a cuento todas estas materias humanistas que durante muchos años has impartido, ¿no? Lógica, ética, etimología, literatura, mitología, materias que en muchos países del mundo se debate sobre si merece la pena o no mantener en los planes de estudio de algunas carreras de algunas universidades. ¿De qué manera para ti estas materias adquieren utilidad en la vida de las personas? Bueno, yo creo que tiene mucho, mucho de utilidad porque no basta con enseñar ciencia, no basta con enseñar conceptos, sino de que hay que hacer conciencia de lo que se aprende, de la realidad y de lo que se vive. Creo que es vital el enseñar ciencia con conciencia. El área de humanidades en unos centros escolares, en planeaciones educativas, en políticas educativas, yo creo que es algo sumamente necesario. Vemos de una manera general en donde hay serios problemas en varias sociedades del país en donde no estamos siendo o no nos conducimos con un sentido común o con un sentido humano o humanista. Y yo creo que esto se puede combatir de muchísimas formas. Una de ellas sería este tipo de educación en centros escolares. ¿Qué significa para ti ser un ser humano? Pues estar consciente de... El ser humano es estar consciente del impacto de la tarea, de las actividades de transformación, que se espera que es una transformación para bien, que se puede hacer en el entorno, en el entorno natural, en un entorno económico, en todos los tipos de entornos. Y que aquellos animales irracionales pues no tienen esa misma capacidad, no tienen ese don, esa cualidad de poder transformar, en este caso para bien el entorno. Y el ser humano lo tiene, o al menos lo debería de tener y fomentar o activar. Definitivo. Hablas de transformar. Transformar una cosa humana, una persona que nace con cierta condición, que como nos han dicho otras personas en otras entrevistas, siempre tienen la oportunidad de hacer un buen presente y que también pueden cambiar sus propias narrativas. Entonces, hablando de narrativas, posibilidades de cambio, y algo con lo que tú trabajas también, como son los mitos, ¿de qué manera? Me pregunto, no lo sé. ¿A ti los mitos te han transformado? Si es que han transformado algo en tu vida, o como profesional, como ser humano. Yo creo que sí, porque hablar, por ejemplo, de mitología, hablar de personajes, hablar de hazañas, hablar de aventuras, etcétera, si bien tienen ese componente místico, ese componente de deidad, de no humano, también tienen muchos componentes humanos. Y en todos, yo me atrevería a decir que en todos estos personajes, situaciones, en toda esta mitología, se puede interpretar alguna enseñanza, algún aprendizaje, el analizar por qué el comportamiento de un personaje se hace de una manera, por qué el autor, de, bueno, no nos quedaríamos tanto en la mitología, porque hay algunas ambigüedades en cuanto a los autores, pero en cuanto a las diferentes obras, que es reflexionar qué es lo que podría haber querido el autor enseñar en alguna de sus obras, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera se puede hacer una reflexión y darle un sentido humano, personal, reflexivo, trascendente en cada persona. ¿Tienes algún mito favorito? Pues a mí me gusta mucho en cuanto a mitos, me gusta mucho la medusa, me gusta mucho la historia de la medusa, el personaje de Perseo que está ahí en cuanto a mitos, son los que me llaman muchísimo la atención, ¿no? No conozco todos y hay muchas versiones de cada uno de ellos, ¿no? Pero son así como que muy trascendentales y de donde se puede sacar mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Bueno, vamos a imaginarnos, porque este podcast potencia mucho la imaginación, vamos a imaginarnos que estamos en un salón de clases, que da igual desde qué lugar del mundo estemos conectados, si vamos en el coche, si estamos en casa, si estamos cocinando, si a lo mejor estamos de paseo por algún sitio, pero vamos a imaginarnos que todos estamos ahora mismo en un salón de clase y que tú vas a entrar a compartirnos un poquito de un relato que disfrutes mucho. Porque, claro, hace nada acabas de mencionar que dos de las cosas o de los mitos que más te gustan son la medusa y Perseo, pero estamos asumiendo que todas las personas que están del otro lado saben cuál es esa historia detrás de Perseo o detrás de Medusa. Entonces, ¿qué te parece que pues eso, que entremos a este juego de imaginar y que tú, ya sé que tenemos poco tiempo, pero nos cuentes a lo mejor un pedacito de alguno de los mitos no tiene que ser el de Medusa o el de Perseo que más te guste? Pues me gusta mucho por ejemplo de la Medusa donde se le puede sacar muchísimo jugo en donde Medusa era una mujer mortal, o sea, no era inmortal, no era una deidad, pero era antes de ser mucha gente o conocernos de manera general a la Medusa como el monstruo que es muchísimo más famosa en esa en esa versión con los cabellos convertidos en serpientes, con el pie, la piel como tipo escamas, en donde algunos libros dicen que no tenían dientes y unos que tenían unos, unos, o sea, no tenían dientes comunes, ¿no? Y que tenían unos como colmillos, como de jabalí, y aquella propiedad espantosa que quien osara verla a los ojos quedaba convertido en la piel. A mí me gusta mucho la historia de la Medusa porque antes de ser ese monstruo era una mujer muy bella, bellisísima, y era como era bella y se sabía hermosa, pues ella tenía lo que quisiera, entre esto los hombres que ella quisiera, y pues era un poquito ególatra, era un poco creída porque tenía esa capacidad de conquistar y de tener lo que quería y osó desafiar en cuanto a la belleza a Atenea, Atenea o Minerva. Y la desafía y le dice que no existe en la tierra hombre alguno que después de haberla visto a Medusa reconozca belleza en Atenea o Minerva. que tenía a Minerva pues era una diosa, no era una mortal. Es decir, tenía muchísimos poderes más allá que lo tenía Medusa como mujer. Y es donde ella de ese coraje ante ese desafío que le hizo una inmortal pues le manda el castigo que ella describí de los cabellos con unas serpientes etcétera y el castigo fue terrible y tenía un Minerva dioso también de la inteligencia ¿no? Entonces la priva a partir de este momento Medusa de sentir el cuerpo el calor de cualquier otro ser humano. Entonces aquella mujer que lo tenía todo en cuanto a placeres en cuanto a gustos etcétera a partir de ese momento y luego no se lo Y cuando cuentas esto en una en un salón de clases ¿qué te suelen decir los estudiantes? ¿Qué aprendizajes por ejemplo sacan de este relato? Bueno uno de que la soberbia pues no no es una muy buena consejera a veces el sentirnos muy capaces de hacer determinadas cosas de sentirnos muy chéveres de sentirnos muy inteligentes competentes para hacer diferentes cosas o sentirnos muy guapos o sentirnos muy guapas o sentirnos que somos lo mejor para crear o los únicos que podamos tener una idea en algunas cosas nos pueden hacer un poquito soberbios y hay que tener muchísimo cuidado con la soberbia porque nos puede traer o se pueden derivar de esta consecuencias pues que no son muy gratas y otra también con la medusa misma que me encanta y la le explico mucho el hecho de que la medusa cuando ya está convertida en ese monstruo todo aquel que la veía de frente quedaba petrificado y cómo podemos hacer esa extrapolación de cómo por ejemplo en que me hiciste las preguntas al principio de enseñar el el humanismo enseñar la ética enseñar humanidades cuál puede ser esa trascendencia muchas veces así como los hombres veían a la medusa y se convertían en una piedra muchas veces nosotros seres humanos al conocer muy de cerca lo que es la corrupción de conocer mucho muy de cerca la mediocridad o el conocer que con poco esfuerzo se pueden conseguir ciertas cosas y conformarnos con esto nosotros podemos perder esa capacidad humana y los hombres veían a la medusa y quedaban convertidos en piedra el hombre mismo al conocer la mediocridad al conocer la corrupción al ser soberbios y al conocer todo esto de cerca pues nos puede dejar o sea abandonar nuestra condición humana y pasarnos a ser una piedra o pasarnos a ser un objeto y no tener esa capacidad como mencionaste un momento de transformar para bien nuestro entorno y con esto que dices del objeto pues también invito a las personas que estén escuchando que si aún no se han dado el tiempo de ir a la primera entrevista que hice por motivo del aniversario en la que justo entrevisté un filósofo que nos hablaba sobre el crecimiento de las personas y sobre cómo todas las personas tenemos esa capacidad de movernos desde una parte de ser cosas u objetos a una parte más creativa que es cuando entramos en relación con otras personas con otras historias con otras realidades o ámbitos entonces por ejemplo es bonito imaginar que cuando tú cuentas un mito que aparentemente es un relato una cosa entras en el salón de clase en este juego creativo con tus estudiantes de decir qué podemos aprender de esta historia o sea qué lecturas nuevas podemos hacer y así como digo el mito a lo mejor de Medusa pues tantas otras cosas más y que definitivamente el ser humano no es ser humano porque siempre empieza por esa intención de querer trascender de ir más allá un crecimiento ascendente Martín has sido profesor en educación pública y en educación privada has impartido clases en licenciatura y también en bachillerato alguna vez en alguna de tus clases o en algún momento de tu trayectoria profesional ¿has tenido miedo de expresar lo que crees o lo que piensas? Realmente no realmente no es que lo que ha sido un don o o una cualidad que que tengo que no tengo pues pues miedo usas la palabra miedo ¿no? sí ese miedo o sea ese miedo a expresarme no lo tengo me gusta me gusta ser ser asertivo en las cosas que vivo en mi trabajo con mi familia con los amigos etcétera y tengo mucho cuidado sí en en algunas cosas que he podido expresar y que no he tenido miedo de expresarlas pero que pueden estar mal o de que hay alguna o que puedo ofender algunas otras posturas ¿no? y pues me retrato lo reflexiono y lo aprendo sin embargo o sea soy prudente para para decir algunas cosas pero sin temor me me gusta y poder hablar con con fluidez en las cosas que yo pienso y que siento que no muchas personas lo pueden hacer sobre todo sobre todo muchos estudiantes ¿no? se sienten en una postura en una posición en desventaja para con el maestro que es algo un poco normal un poco normal porque tiene que haber una jerarquía en un salón de clases eso es disciplina sin embargo para poder expresar algo que a ti no te gusta o para poder enriquecer o sea no debemos de tener ese ese temor o esa duda de expresarlo pero existe y pasa entonces ¿cómo lo estimulas? ¿hay maneras de que estimules a que esos chicos esas chicas que están al otro lado vayan como perdiendo vamos a olvidarnos de la palabra miedo y vamos a usar otra que me gusta más que es confianza ¿cómo haces que ¿cómo estimulas a que esas generaciones que vienen tengan la confianza de expresar sus puntos de vista con valentía? bueno yo creo en esas veces haciéndolo participar aquella alumna o aquel alumno que está muy chayadito y que no te mira y evita el contacto visual rácate es al que hay que preguntarle para que exista en él o en ella esa confianza también el poder les hacer asignar algunas tareas en donde ellos puedan exponer expresar algún punto de vista o algo significativo ¿no? esa para mí son como que las o sea algunas estrategias para darles a ellos la confianza sin embargo yo estoy percibiendo estoy consciente que en estas últimas generaciones que estoy recibiendo los alumnos tienen mucho más confianza para expresarse no una total confianza pero si tienen más confianza tal vez un poco más de seguridad en sí mismo o en la perspectiva que tienen de las cosas y se expresan ¿no? si hay algo que que digo en donde ellos no están de acuerdo pueden levantar la mano y lo expresan ¿no? hay un poquito más de confianza lo ideal sería que sea muchísimo más ¿y a qué se lo atribuyes Martín? porque digo yo sé que eres un espíritu joven pero ya llevas 32 años en docencia o sea llevas 32 años frente a jóvenes ¿qué cambios has visto? ¿qué percibes? ¿qué tienen estas nuevas generaciones que no tenían las generaciones anteriores? no sé exactamente yo tampoco le podría atribuir a un factor algún elemento alguna cosa que pueda que sea no y así no me atrevo a asignarle a algo la causa de esto creo que son muchos los factores yo creo que el acceso a la información es un elemento que hace a las personas más conocedoras en mi época como estudiante yo tengo 52 años el maestro hace 20 hace hace 30 años el maestro era el poseedor del conocimiento y ese conocimiento esa información es algo que le da poder al maestro y a cualquier persona hemos visto mil veces la información es poder y en esa época pues el maestro es el que tenía la información hoy no la tiene el maestro únicamente también lo tienen los estudiantes y desde más jóvenes o con más razón entonces yo creo que esa información te da el poder y te hace reflexionar y te hace tener esa confianza para poder expresar lo que tú piensas solo como dato es verdad que se decía antes que información es poder mientras más sepas más poder tienes pero justo en estos tiempos tan rápidos de redes sociales y demás hay un historiador de nacionalidad israelí Yuval Noah Hariri creo que lo he dicho bien que dice que en tiempos de demasiada información porque ahora estamos enfrentándonos a la saturación de información la claridad es poder y yo creo que va muy a cuento de esto que has dicho de quizá cuando contamos una historia o la narramos es tan importante lo que estamos contando como el momento presente y mientras más detalle tengas para esclarecer o darle claridad a la imaginación de la persona que te escucha mucho mejor así que bueno ahí lo dejo si información es poder o si a lo mejor hoy en día claridad es poder ahí lo dejo para que quien esté del otro lado pues piense Martín ahora sí llegamos al momento de los desafíos ¿cuáles son los principales desafíos que ves en materia de educación? bueno yo creo que son muchísimos son muchos creo que de los más importantes es el formar en contenidos en habilidades en conocimientos en en capacidades muy significativas para los estudiantes yo creo que el apegarnos más a la realidad y al entorno de nuestros estudiantes de las necesidades que hay afuera yo creo que ese es un desafío de 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 la educación y y algo que a mí me llama un poquito la atención es que fíjate que hago un poquito una una observación acerca de el desafío de la educación generalmente quienes dictan las políticas educativas quienes diseñan programas educativos generalmente la gran mayoría de estas personas son maestros como yo asalariados entonces la perspectiva que se tiene de la realidad es muy obtusa es muy corta está muy limitado porque el contexto en el que se desenvuelve un docente tiene una visión limitada de una persona profesional que es un asalariado y el ser asalariado no tiene nada de malo pero en mi país México sí el no tener los recursos económicos no te da en la mayoría de los casos de muchos casos el acceso a los servicios que como mexicano tienes derecho entre ellos la educación entre ellos la seguridad entre ellos bueno el tener una vida digna placentera libre entonces como que tenemos una visión opusa una visión limitada y eso creo que es un desafío para la educación creo que en la educación en las políticas educativas y en la diseña de programas materiales etcétera planes de estudio yo creo que deben intervenir personas que no sean maestros que estén muy vinculados con la con la realidad desde el campesino hasta una monja religiosa hasta un empresario hasta un astronauta no 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 tener ese campo de acción para mi juicio repito tan limitado bueno esto que dices también se está viviendo mucho en las empresas ¿no? esto que está tan de moda a nivel organizativo que es el ser customer centric ¿no? centrarte en el usuario diseñar a partir de las necesidades que tienen tus consumidores entonces es interesante pensar que así como la arquitectura lo ha hecho en su momento pues también la educación que forma a personas necesita que las personas que están detrás pues salgan de esas cuatro paredes que son tan bonitas como son las aulas para encontrarse con la realidad y la necesidad de tantos jóvenes que además los jóvenes son los que van a ser responsables del futuro excelente y como como tú puedes mencionar esto porque o sea no eres una maestra y tu campo de acción es es diferente no sé si más grande o más pequeño no lo sé pero es diferente y lo que acabas de mencionar que es rico de una manera desde una perspectiva empresarial y fijarte en lo que el cliente quiere en lo que el cliente necesita pues te conduce a establecer estrategias para para atender esas necesidades del cliente viendo al estudiante en un muy en un sentido positivo desde luego no mercantil no comercial no me recuerdo eso pero el ver a nuestros estudiantes como determinados clientes entre comillas pues hay que ver qué necesita y qué no va a hacer ser una persona exitosa funcional proactiva con liderazgo con transformación en su entorno ¿crees que algo ha cambiado a partir de la pandemia? yo creo que sí porque nos hemos dado cuenta de que bueno desde una perspectiva personal particular como que es un poquito más desafiante la enseñanza que tú vas a transmitir podríamos enseñar en centros escolares pero ante una pandemia quedamos enmudecidos quedamos muy lejos de 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 ser funcionales hasta para la educación ¿no? y creo que si ha funcionado ha sido ha ayudado en el sentido de que es un es como levantar una un tapete o una alfombra y sacudirla y quitar ese polvo ese hollín que se puede tener en una alfombra o en un tapete sacudirlo que no te sirve y y recibir mejores mejores aprendizajes el el desarrollar en ti mejores competencias como por ejemplo el uso de la tecnología de cuántos maestros no estábamos actualizados y no estábamos fashion para utilizar la tecnología y fue una arrastrada la que nos dio esto que o te subes al tren o te quedas ahí en la estación esperando la 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 suerte de los gustos tal cual mucha gente habla de transformación digital pero a mí siempre me ha gustado decir transformación cultural y hay ciertas cosas de nuestro compartimiento y la relación que tenemos con la tecnología que tenemos que seguir trabajando Martín hablando un poco de la pandemia hace un par de bueno hace un mes cuando saqué la segunda entrevista de aniversario de latitudes hablaba con una psicóloga y la psicóloga nos decía que hay ciertos datos que son alarmantes de la organización mundial de la salud y uno de esos datos alarmantes de la OMS es que el grupo que en más peligro está de muertes por suicidio son los jóvenes de entre 19 y 26 años más o menos y ese rato tú decías que la educación tiene que saber atender aquellas cosas que son significativas para los jóvenes entonces ¿qué crees que es significativo a tus estudiantes? que no le estamos prestando atención que no estamos atendiendo como sociedad y que puede resultar no quiero decir suicidio pero bueno lo voy a decir porque hay que hablar de ello y porque la población más vulnerable a quitarse la vida es justamente el grupo de jóvenes con los que tú trabajas todos los días con los que tú no le vamos a decir con los que tú que es el trabajar en uno mismo en en trabajar en enseñar como mencionaste al principio aquellos contenidos o aquellos ejes de humanidades el trabajar en la individualidad en la particularidad de las personas de los estudiantes en la medida de lo posible ¿no? el evitar hacer unas generalidades tan amplias y el atender el desarrollo personal particular de los estudiantes nosotros en la universidad en donde trabajo desde hace unos años como 20 años aproximadamente se implementó un programa de tutorías es decir atender hacer ser tutor como maestro y tener estudiantes tutorados para atender para escuchar para para apoyar a aquellos estudiantes en aquellos sentidos académicos sí pero que también están vinculados con su persona con su realidad con su entorno tenemos estudiantes que tengan condiciones familiares sumamente diferentes condiciones sociales económicas sumamente diferentes y el tener y el tener ese interés por el desarrollo individual personal de nuestros estudiantes creo que en la medida en que se atiendan estas características que es complejo es un poco difícil pero creo que eso puede ayudar para esta problemática social que mencionaste definitivo hay que involucrarnos e interesarnos en el ser humano ¿verdad Martín? hay que ocuparnos de saber que me gustó la definición que hiciste del ser humano porque en algún momento a mí alguien me preguntó ¿qué significa ser un líder? y mi respuesta fue que ser líder es ser consciente del impacto que tenemos en los demás y me ha gustado que una definición muy parecida has dado tú con lo que significa ser humano ser humano significa que todos tenemos una pequeña o grande oportunidad para impactar en otras personas hacia una transformación esperemos que positiva hijo vamos llegando al final de nuestra conversación y me gustaría hacerte una pregunta bueno sí me gustaría hacerte una pregunta que me genera mucha curiosidad porque es verdad que antes la posición del maestro era la posición prácticamente de el poseedor de la verdad del conocimiento de la información la persona responsable de transmitir esa sabiduría a las siguientes generaciones pero yo pienso cada vez que por supuesto es importante la autoridad y demás hay como un movimiento en vez de más vertical más horizontal y creo que en un salón de clases el maestro no es el que siempre tiene la verdad los alumnos también tienen una buena parte de verdad y tienen otro tipo de enseñanzas que nos pueden dejar entonces en estos 32 años de vocación ¿qué es lo que tú has aprendido de tus estudiantes de tus alumnos? ¿qué he aprendido? guay pues aprenden muchísimas cosas se aprende a que existen diferentes realidades se aprende que no todos tienen la misma suerte fortuna de la vida que uno tiene como maestros hay personas más y menos afortunadas he aprendido que hay diferentes realidades y que se debe de enseñar atendiendo estas diferentes realidades tenemos personas muy seguras de sí mismas y también tenemos personas muy inseguras y en gran parte se debe al contexto en el que han vivido he aprendido también de los estudiantes que con muchísimo esfuerzo se pueden lograr las cosas he conocido estudiantes que tienen realidades muy difíciles que ni siquiera yo me me imaginaba que existieran porque doy por sentado lo digo entre comillas que todos tienen una misma realidad ¿no? y he aprendido de ellos que hay diferentes realidades y sobre todo lo quiero comentar ahora he aprendido de estas generaciones nuevas muchas cosas sobre todo y algo que me ha llamado muchísimo la atención ese amor y respeto por los animales antes en mi época no existía esta cultura del respeto por los animales no lo quiero decir no lo voy a decir tan textual porque porque es lamentable pero por ejemplo si se veía a un perro un perrito en la calle no se le respetaba y lo dejo hasta ahí y hoy existe muchísimo respeto para los animales existe muchísima atención para los animales y eso lo aprendo de mis estudiantes hoy o desde hace unos pocos años para acá en el colegio en donde estamos hay algún gatito o hay algún perrito y que están allá andando por entre la escuela o entre la universidad hay un gato que que le llaman Salem que puede entrar al salón de clases y nadie lo espanta nadie lo saca de ahí cosa que le digo a mis estudiantes en mi época tú lo espantabas hacías algún ruido para que el gato se fuera o para que el perro no se acerque y hoy hay un profundo respeto a los animales no de una manera total desde luego pero si hay esa cultura y eso lo aprende de los estudiantes eso no se vivía eso estas generaciones de nuevos me los están enseñando también hay un hay un refrán que me voy a permitir mencionar que o sea una frase más que un refrán que es muy nuestro aquí o local aquí en México no sé si en el mundo o en España también es decir lo sacaron como un perro o me sacaron como un perro y creo que esa frase esa expresión va a dejar de existir porque hoy a los perros no se les saca ¿qué es lo que te conmueve tanto de ver este cambio de los jóvenes con los animales? pues el valor que se le da el respeto que se le tiene la conciencia de 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 ese respeto hacia los animales y antes nosotros no los respetábamos antes veíamos al un iguano y le raja que le tiras una piedra para ver si lo matas como una mera diversión aquí los zorros o las arigüeyas no sé si tengan alguna diferencia supongo que sí pero esos animales que que los los atropellaban y y y y o se les mataba y hoy se les respeta se les cuida hay albergues para para el cuidado de estos animales y antes eso no existía no había la cultura de ese respeto a los otros seres vivos fíjate que es curioso Martín y te lo digo porque el otro día leía un artículo sobre quienes siguen en conciencia de cuidado y me encantó leer que los próximos en la lista después de los animales que por supuesto se merecen el respeto son las plantas y los árboles y me encantó porque quizá la siguiente generación cuando tus alumnos cuando tus estudiantes sean profesores y ocupen el sitio que ahora tú ocupas pues a lo mejor ellos también hablarán no solo del cuidado que se le da a un gato que entra sino que quién sabe a lo mejor el día de mañana tu salón de clases esté justo en medio de un gran tronco o de un gran árbol que muchas veces quitamos del medio porque queremos construir y bueno en donde a lo mejor no deberíamos construir o construir con una visión más responsable y respetar las otras formas de vida que también están ahí y que también se merecen estar ahí así que bueno lo dejo allí Martín una cosa más y ya y voy a que nos hagas un regalo que ya te dije que te tenías que preparar un regalito ¿cómo te gustaría que te recordemos? y digo recordemos porque de alguna manera yo también he sido tu alumna o tu estudiante ¿por qué? ¿por qué? pues como me gustaría que me recuerden yo creo como una persona con convicción como una persona con convicción y con guay está fuerte no sé una persona con convicción y con la postura de expresar lo que piensa y por pues defender algunos derechos de personas que no tienen tanta voz yo creo que con eso me debería por por bien servido bueno pues creo que creo que vas por buen camino hijo porque justo empecé esta entrevista diciendo que tienes un don y que ese don es tu voz así que Martín ahora sí a todos los invitados de esta edición de aniversario les he pedido que nos regalen a todos los que somos partes de latitudes una pregunta una pregunta que nos sirva para nosotros seguir reflexionando en casa que creas que sea una pregunta que venga a cuento hacérnosla hoy en día la pensaste la tienes una pregunta la pregunta para mí para terminar para cerrar esta charla es ¿por qué somos como somos? que analicemos pero que sumemos en ¿en qué tipo de personas somos? y ¿resultados de qué de quién de qué cosas de qué experiencias es que nos podemos definir como personas ¿no? una persona reflexiva es porque somos como somos y aquellas cosas y aquellas cosas que no nos gustan de nuestra personalidad aquellas cosas que no nos gustan de nuestro carácter de nuestro temperamento de nuestra realidad pues que saben que por por todo somos así y qué cosas podemos cambiar que no nos gusten desde luego ¿no? o aquellas cosas que nosotros quisiéramos hacer yo quisiera hacerlo con estas características ABCD y qué es lo que tengo que hacer para para lograr por qué somos como somos muy bien lo voy a repetir porque justo en esta parte de la pregunta final te me cortaste un poquito entonces Martín nos viene a dejar la siguiente pregunta que es ¿por qué somos como somos? si hay algún rasgo de nuestra personalidad que no nos gusta pensar un poco en por qué o de dónde nos puede venir pero sobre todo y para mí creo que es lo más importante por lo último que dijiste es cómo nos gustaría ser ¿no? y sobre todo con esto que hablábamos al principio de esa capacidad de que un ser humano es una persona consciente despierta y con capacidad de transformar su realidad como Adi Góngora diría en una de las entrevistas que hice el año pasado aniversario todos tenemos una gran oportunidad para ser un buen presente y bueno cambiar un poco aquello que pensamos que estamos destinados a ser y realmente convertirnos en lo que añoramos Martín muchísimas gracias por tu tiempo tenía muchas ganas de conversar contigo en este espacio desde hace mucho tiempo y nada que espero que sigamos usando nuestra voz para cosas que sean prácticas significativas funcionales para los demás te mando un beso algo más antes de despedirnos pues nada muchísimas gracias para mí me ha sido un morroje de gusto el que me hayas invitado el de estar en nuestra plática en esta charla contigo y pues es una invitación también para mí para seguir creciendo esforzándome y estar consciente de que no tengo yo la verdad absoluta muy bien creo que ninguno tenemos la verdad absoluta muchas gracias por haber llegado hasta aquí a todos los que nos escuchan es hora de seguir con el día en cualquier latitud del mundo en la que estén dos comentarios nada más el primero es que en dos semanas volvemos con otra entrevista de aniversario y un especial agradecimiento a las personas que son mecenas del proyecto si están interesados en sumarse a ayudarnos a seguir adelante hasta la meta de los 42 kilómetros dense una vuelta por www.somoslatitudes.com barra colabora nosotros seguiremos porque estamos muy conscientes de que somos siempre el resultado de los encuentros que tenemos un besito muy grande y hasta la otra